¿Cómo están? ¿Bien? ¿Están recibiendo bastante? ¿O no? Ay, pareciera que no. ¿Están recibiendo bastante? ¿Pueden tomar su lugar ahí donde están? Para mí es un privilegio poder estar predicando otra vez en casa. No me emociona. Nada me emociona más que poder estar aquí. ¿Quiénes son de casa de Dios? Que me puedan levantar la mano. ¿Y quiénes son internacionales? Bienvenidos. Bienvenidos a ustedes y bienvenidos a todos los que nos ven en línea. Espero que esta palabra sea de bendición como todas las demás lo han sido. Vamos a ir a la palabra de Dios y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Quiénes de ustedes tienen una visión de vida? Una visión de su carrera, una visión de sus estudios, de su trabajo. ¿Quiénes tienen una visión, una meta, algo que ustedes ven y dicen, yo quiero estar ahí un día. Yo quiero ser un empresario, millonario, poder usar ese dinero para bendecir a muchas personas. Yo quiero tener tales y tales estudios. Todos, ¿verdad? Ahora yo te quiero preguntar algo. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ¿qué visión tenemos? Porque no es la misma visión de ser empresarios o tener estudios que si nos metemos a la palabra de Dios y como nuevos hijos de Dios, como renovados, odres nuevos, tenemos. Nuestra visión como cristianos es ir y predicar la palabra de Dios, como dice Mateo, que vayamos a las naciones y hagamos discípulos, que seamos luz a las naciones, que cualquiera que sea la visión que nosotros tengamos humana, Que podamos meter en ello e involucrar la visión que tenemos como cristianos. Si tú vas a ser empresario, si tú vas a tener estudios, si tú vas a tener un programa de televisión, una radio o qué sé yo en qué ámbito te mueves tú, Que en esa área que te mueves en tu vida puedas ir y hacer discípulos, puedas ser luz, puedas ir y ganar gente para Cristo. Cuando yo vengo acá y veo esto lleno de jóvenes, yo digo Señor, aquí faltan jóvenes, acá no están aún todos los jóvenes de Guatemala, Esto solo me dice algo y es que allá afuera todavía hay gente esperando que tú y que yo vayamos y les prediquemos la palabra de Dios. Sea en tu colegio, sea en el gimnasio, sea en tu trabajo, sea donde quiera que estemos, que seamos luz. Y ayer mi papá predicaba que podamos volver y sentarnos en una mesa, como los pecadores en el contexto de la Biblia, Lo hacen y como Jesús lo hacía sin la necesidad de que nosotros tengamos que pecar, que podamos ir y ser luz, ser lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ir y dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, amén. Seguro ahorita en el Congreso Dios ya te emocionó y te está dando más visiones de qué vas a ir a hacer a tu país cuando salgas de acá, De qué vas a ir a hacer al colegio, a la universidad, a tus estudios, cursos, a tu trabajo. Seguro ya te lo dio, pero hoy Dios quiere que tú conozcas la necesidad que Él tiene por ti. Nosotros tenemos una necesidad por Él, pero Dios quiere que tú entiendas la necesidad que Él tiene de ti. Él te quiere formar en el proceso y en el camino de tu visión, Dios te quiere formar, pero no es fácil. Nos podemos emocionar y podemos estar súper contentos, alegres. Sí, Dios ya me lo dio esto y lo otro, pero cuando salgamos y el mundo siga igual, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a reaccionar? Y te quiero contar algo que me pasó. Yo este año cerré mi licenciatura en imagen pública y medios de comunicación. A las semanas después de haber cerrado mi licenciatura comencé a trabajar en la iglesia, en las oficinas, en el departamento de comunicación, en todo lo que tiene que ver con manejo de crisis, trabajar en la imagen de la iglesia, en qué se publica en medios, qué no se publica, qué están diciendo los medios de nosotros, sea bueno o sea malo, ¿sí? Y me empezó a tocar hacer un trabajo de monitoreo de medios y de ver y analizar la línea gráfica de la iglesia. Y me metí a internet y entre toda la búsqueda que estoy haciendo, me llego a topar con unas cosas que algo adentro mío se quebró. Me llego a topar cosas que se inventan de la iglesia, cosas que se inventan de mis papás, de otros pastores. Y me puse de tal modo que yo le dije, Señor, si de esto se trata, yo no quiero. Yo no quiero hacerlo. Creo que yo no tengo el carácter para aguantar que la gente esté hablando de esta manera. Porque si un día ellos con lo que han hecho lo dicen, ¿qué va a pasar conmigo? Siento que me voy a derrumbar. Entonces, ahí, ese mismo día, todo el día me pasé meditando en eso. Porque mi corazón estaba totalmente lastimado y quebrantado por leer tales cosas. Porque quiera que no uno se pregunta, Señor, si tantas cosas estamos haciendo bien. Por cumplir con tu palabra, ¿por qué se levanta alguien en contra? Mira, entonces, quiero que me acompañen a Santiago 1. ¿Todos trajeron su Biblia? ¿Ipad, teléfono? ¿Sí? Ok, vamos. Santiago 1, 2 al 4, se los voy a leer en lenguaje actual. Dice, hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordena. ¿Quién cuando se le presenta una dificultad se va a poner feliz? Dígame, ¿usted cuando se le presenta una dificultad económica, una dificultad de alguna enfermedad en su familia? ¿Usted no va a hacer fiesta o sí? O sea, nosotros nos enojamos, nos entristecemos, queremos pegarle a alguien, queremos agarrar la muada, trancasos, queremos salir corriendo. Y no nos ponemos felices. Pero Dios me lleva esto y me dice, cuando tu confianza se ponga a prueba, en esas pruebas difíciles, en esas dificultades, va a salir a luz que hay en tu corazón. ¿Estás confiando en ti mismo, en que puedes tú solo para llegar a donde quieres llegar o estás confiando en Dios? Y deben sentirse felices. Y luego me lleva a Primera de Pedro 4. Quiero que vayamos a Primera de Pedro 4, siempre en la misma versión, lenguaje actual. Y dice, del 12 al 16. Queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. No se sorprendan. Quiero que repitan después de mí. Señor, no me voy a sorprender cuando tenga dificultades. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que que pasemos por problemas es algo normal. Que tengamos pruebas difíciles en la vida es algo normal. Lo que marca la diferencia es, ¿qué vas a hacer tú en esas pruebas difíciles? Dios prueba nuestro carácter. Dios revela qué carácter tenemos a la hora de las pruebas difíciles, pero lo forma a la hora que nosotros tomamos la decisión de qué hacer con esas pruebas difíciles. ¿Vamos a avanzar o nos vamos a quedar atrás? ¿O nos vamos a quedar en el mismo lugar? Una visión requiere de que nosotros nos permitamos ser formados. Que aprendamos, dice acá en Santiago, dice que aprendan a soportar. Vivir con dificultades no es algo que nosotros ya nacemos y ya sabemos y ya nos echamos así las mejores todas. No las sabemos todas, no, se aprende. ¿Y saben cómo se aprende? Es teniendo más pruebas. Teniendo más pruebas. Entonces sigue diciendo aquí en 1 Pedro 4, 12 al 16, dice. Eso no es nada extraño. Al contrario, alegrense de poder sufrir como Cristo sufrió. Para que también se alegren cuando Cristo regrese Y muestre su gloria y su poder Nuestra visión es poder ir y hacer discípulos a las naciones Predicar su palabra para el momento en el que Él regrese Y la Biblia dice que Él no va a regresar hasta que todos conozcan de Él Quiere decir que no ha regresado ¿verdad? O nos quedamos todos No ha regresado Quiere decir que allá afuera hay alguien que nos necesita a nosotros Necesita de nuestra formación Necesita también ser formado Y sigue acá y dice Si alguien los insulta por confiar en Cristo Consideren ese insulto como una bendición de Dios Amén Eso es difícil pensar Es difícil pensar que alguien nos insulte Y decir a la Señor me estás bendiciendo con estas palabras Llega alguien y le dice de todo Uno no se pone a pensar Normalmente uno como humano no se pone a pensar A la Señor esa fue una palabra de bendición para mi vida Esa palabra me está formando Señor No, no, no a uno le dan ganas de contestarle a la persona Igual o no Claro Pero dice acá que nos alegremos por eso Que nos Que sintamos y que sepamos que es una bendición de Dios Porque es por su causa Y luego dice Eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre con ustedes Si alguno de ustedes sufre que no sea por ser asesino, ladrón o bandido Ni por meterse en asuntos ajenos Si alguno sufre por ser cristiano No debe sentir vergüenza Sino darle gracias a Dios por ser cristiano Quiero que levanten las manos ahí y diga Señor Gracias Me voy a alegrar En las dificultades Reconozco Que es una bendición Padecer Por tu nombre Amén Luego Cuando Dios me está mostrando eso En ese momento de angustia Angustia que yo tenía Yo dije ok Señor Ya entendí Yo le doy gracias a Dios Porque ellos Dan prueba de que el Espíritu Santo Que tu Espíritu Siempre está caminando con nosotros Para lograr Lo que tú nos has mandado a hacer Sobre todas las cosas Por eso Y en el verso 14 En la Reina Valera Dice Si sois vituperados Por el nombre de Cristo Sois bienaventurados Porque el glorioso Espíritu de Dios Reposa sobre vosotros Dice Ciertamente De parte de ellos Él es blasfemado Pero por vosotros Es glorificado En el proceso Que nosotros vivimos Para nuestra visión Pueden pasar dos cosas En nuestra vida Podemos ser destruidos O podemos ser formados Edificados Por las mismas Y me llama la atención acá Porque por la misma razón Por la misma palabra Unos se levantaron en contra Y otros Se levantaron a glorificar a Dios Y yo hoy te quiero preguntar a ti ¿Quién vas a ser tú? Que en esas pruebas difíciles El nombre de Dios Se ha glorificado Y el pastor Cris Predicaba De Juan 9 Del ciego de nacimiento Que los discípulos Le preguntan Señor ¿Quién ha pecado? ¿Este o sus padres? Y el Señor le responde No ha pecado Ni este ni sus padres Esto es para que mi nombre Sea glorificado Hay cosas que nos preguntamos ¿Por qué? Y es para que el nombre de Dios Sea glorificado En nuestras vidas Es difícil de comprender Al principio Pero cuando uno empieza A padecer más seguido Por el nombre de Cristo Dios se lo muestra a uno Dios lo respalda a uno Ahora ¿Qué pasa si nosotros Pedimos paciencia? ¿Qué pasa? Juan Diego también Predicaba la paciencia Si nosotros pedimos paciencia Lo primero que va a pasar En nuestra vida Es que vamos a empezar A tener situaciones Que nos van a formar paciencia Y nos vamos a frustrar Nos vamos a enojar Nos vamos a molestar Nos vamos a entristecer ¿Qué pasa si tú pides Dominio propio? Vas a tener tentaciones Y vas a tener pruebas Que te van a formar El dominio propio Pero esas pruebas No van a ser Las más lindas del mundo No serían pruebas Van a probar tu carácter Van a probar tu confianza En Dios ¿Qué pasa si pides Por santidad? ¿Qué pasa si pides Por amor? Si pides por santidad Dios te va a poner Tentaciones No Vas a tener tentaciones ¿Sí? Que van a probar Que van a formar Tu santidad Que sea formada Amén Y así es en el proceso De la visión Tú quieres llegar a algo Van a haber cosas Que te van a formar Y mientras más Subas de nivel Esas pruebas Van a ser más grandes Porque tú ya tienes El carácter Para ir soportando Esas dificultades Para ir resistiendo Esas dificultades Ahora Nos preguntamos ¿Por qué a mí? Y yo le pregunté A Dios Señor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Haciendo las cosas También Y vamos En buen camino Empiezan a suceder Cosas Que nos sacan O sea No entendemos No comprendemos ¿Quién alguna vez Le ha hecho la pregunta A Dios Señor ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí Me pasan estas cosas? Y uno no tiene Una explicación Y Dios Me contestó Y quiero que vayamos A Lucas 22 31 Y siempre se lo voy a leer En lenguaje actual Dice así Manténganse firmes Después Jesús Le dijo a Pedro Pedro Escucha bien Satanás Ha pedido Permiso a Dios Para ponerles Pruebas difíciles A todos ustedes Y Dios Se lo ha dado Pero yo he pedido A Dios Que te ayude Y en la versión De Reina Valera Dice Pero yo he rogado Por ti Que tu fe No falte Para que te mantengas Firme Por un tiempo Vas a dejarme Solo Pero después Cambiarás Cuando eso pase Ayudarás A tus compañeros Para que siempre Se mantengan Fieles a mí Y dice En Reina Valera El verso 31 Dice Dijo también El Señor Simón Simón He aquí Satanás Os ha pedido Para zarandearos Como a trigo Quiero que levanten Las manos conmigo Y digan Señor Yo quiero ser Zarandeado Como a trigo Y le voy a explicar Por qué En este versículo Me llamó Tanto la atención Esto Y es que dice Que Satanás Le pidió Permiso Al Señor De zarandear La vida De Pedro De meterse Con la vida De Pedro Y Dios Le dio Permiso Entonces uno Se hace la pregunta Señor Por qué siendo Tú tan bueno Vas a permitir Que Satanás Zarandee Nuestras vidas Y el Señor Me dijo Porque hay momentos Esos momentos En las vidas De las personas Satanás Ha pedido Para zarandear Su vida Para ponerles Pruebas difíciles Yo se lo he permitido Porque mi causa Es mayor Que la causa De Satanás Satanás Quiere usar cosas Para destruirte Mientras Dios Utiliza esas mismas Cosas para formarte No sé si me escuchaste Dios utiliza Esas situaciones Para formarte No para destruirte Entonces ¿Qué es Zarandearos? Yo cuando leí La palabra Yo dije Alguien me va a agarrar Y me va a empezar Y me va a dejar ahí O van a meter Algo en la licuadora Y lo van a hacer pedazos Eso suena Esa palabra Entonces fui Y la busqué Y dice Zarandearos Del griego Siniaso Figurativamente Por una agitación Interna Probar la fe De una persona Hasta que esté A punto de caer Cuando leí esto Yo dije Ok señor Probaste la fe De Pedro Y pruebas Nuestra fe Pruebas Como lo leímos Antes Pruebas Nuestra confianza En ti Pero Dios Así Luego dice Que Dios Pide El Señor Ora Para que nuestra Fe no falte Nunca pide Para que no Seamos Zarandeados Pide Para que nuestra Fe no falte En el proceso Y algo Que tenemos Que tener En cuenta Es que cuando Nosotros Vivimos ese Proceso Hay alguien Allá arriba Que está Orando para que Nuestra fe No falte Para que Seamos formados Y no destruidos Amén Ahora Si Dios Yo cuando Leí esto Fue bastante Fue bastante Fuerte ¿Verdad? Porque como Dios Le daría permiso A Satanás Pero entendemos Ahora ¿Por qué? Y dice Y luego dice Cuando eso Pase O sea Cuando Pedro Pase Por el Zarandeo En su vida Por la prueba Difícil En su vida Quiero que Regreses Y confirmes A tus hermanos El proceso Que nosotros Vivimos Dios quiere Que cuando Tú te levantes De ahí Vayas Y lo Testifiques Vayas Y confirmes A tus hermanos Vayas Y cumplas Con la visión Que Dios Te ha dado Pero asimismo Cuando Dios Permite Esto en nuestras Vidas Él lo permite Porque Él También tiene La salida Pero si Nosotros No tomamos El tiempo De anhelar A Dios De conocer A Dios No vamos A conocer La salida Porque Él Es el que La tiene Si tú No tienes Una intimidad Con Dios Si tú No tienes Una relación Con Él Si no Lees Su palabra Y no Empiezas A comprender El carácter De Dios No vas A comprender Cómo salir De las pruebas Difíciles Quiere decir Que las pruebas Difíciles Son para que Tú te acerques A Dios Esas pruebas En tu vida Son para que Tú puedas Conocer A Dios Más Él anhela Conocerte Dice Dice la Biblia Que Él Es celoso Con nosotros Necesitamos Anhelar Conocer A Dios Para poder Soportar Esas pruebas Para poder Soportar Ese proceso En nuestras vidas Y te quiero Dar Un ejemplo ¿Quiénes Conocen A Judas? ¿Quiénes Han escuchado Hablar De Judas Iscariote? El que Entregó A Jesús Todos ¿Verdad? Y Pedro Ellos dos Tienen algo En común Y lo que Tienen en común Es que ambos Rechazaron A Jesús En sus últimos Días Judas Lo entregó Y Pedro Lo negó Pero había Una diferencia Fundamental En ellos Y es que Judas Jamás Anheló Conocer A Cristo Como Pedro Lo hizo Judas Fue destruido Por la Misma Palabra Y Pedro Fue formado Y quiero Que te pongas A pensar Esto Y me Llamó Mucho La atención Judas Y Pedro Siendo Discípulos De Dios Ambos Caminando Junto A Dios Por tres Años Ambos Haciendo Milagros Ambos Echando Fuera Demonios Ambos Soportando Las dificultades Soportando Lo que se Levantaba En contra Viajando Con Jesús No terminaron En el mismo Lugar Porque Judas Nunca tuvo El fundamento Correcto Para servir A Dios Para servir A Jesús Pero Pedro Si Judas Nunca tuvo Un arrepentimiento Genuino Pedro Si Y vemos Hay En Mateo Voy a solo Citar Los versículos No los voy A leer En Mateo 26 14 Y 15 Muestra Que Pedro Tiene un interés Propio Que él Tiene un interés Cuando él Va Y ofrece A los sacerdotes A Jesús Les dice Ok Yo se los puedo Dar Pero ustedes Que me van A dar Fue a hacer Su business Ahí Judas Tenía interés También También Vamos a Juan 12 Y él Tomaba El dinero Del ministerio De Jesús Dice que Él echaba La mano Imagínese Sirviendo Con Jesús Al lado Teniéndolo Enfrente De él No lo Conocía Viviendo Con él Andando Con él No lo Conocía Realmente Nunca Tuvo El anhelo De que se Le fuera Revelado Quien Realmente Era Cristo Y luego Está Mateo 27 3 5 Que no Conocía A Cristo Cuando Él se Arrepiente Dice He entregado A sangre Inocente Él no Conocía Quien Era Dios Quien Era Jesús Perdónenme Entregué A alguien Inocente Y ellos Le dijeron Ay ve Tú Y ve Que haces Contigo Él Le devolvió El dinero Y ellos No se Lo recibieron Cuando Nuestro Arrepentimiento No es Genuino Cualquier Prueba Nos puede Derrotar Cualquier Prueba En el Camino Hacia la Visión No Nos Puede Derrotar Necesitamos Conocer A Dios Necesitamos Anhelar A Dios Por quien Es Ahora Pedro 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 En Juan 18 Vemos Cuando Él sacó La espada Y le Voló La oreja Al 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 Siervo El Sacerdote Si verdad Si no ando Confundiendo Ahí Y esto Nos muestra Que Pedro Tenía un Carácter Fuerte Una Confianza Estaba Seguro Pero Me Me Llama La Atención Que Luego Cuando Una Joven Criada Se le Acerca Y le Pregunta Si Él Estaba Con Jesús Cuando Entregan A Jesús Él Lo Niega Ahí No mostró El mismo Carácter Que Tenía Cuando Sacó La Espada Y Le Voló La Oreja A La Otra Persona ¿Por Qué? Porque Pedro Pasó Su Zarandeo En el Momento En que Negó Él Llevó Su Fe Hasta El Punto De Caer Llegó Su Fe Hasta Lo Más Bajo Lo Más Bajo Ya Estaba En Lo Más Finito Del Hilo Y Ahí Fue Donde Dios Lo Formó Dios Se Lo Dijo Luego De Que Pases Esto Donde Yo Estoy Orando Que Tu Fe No Falte Vas A Ir Y Vas A Predicar Vas A Ir Y Le Vas A Mostrar A Los Demás Discípulos Quién Soy Yo Vas A Ir Y Vas A Confirmar Sus Vidas Pablo En el Momento Que Desembainó La Espada Él Tenía Una Confianza En Sí Mismo Él No Tenía Una Confianza En Dios En Ese Momento Pero Cuando Niega Jesús Eso Cambia Cambia Luego Se Vuelve Predicador Luego Empieza A Hacer Cosas Si Usted Se Pone Analizar Las Llaves De Las Puertas De Los Cielos Pedro Se Le Reveló Quién Era Cristo Realmente Y Si Nos Ponemos A Buscar La Biblia Vemos Todas Las Cosas Que Pedro Que A pesar De Sus Errores Seguía Siendo Formado Porque Él No Se Daba Por Vencido Ambos Hombres Se Lamentaron Al Final Se Lamentaron Por Lo Que Habían Hecho Pero Judas No Tenía El Mismo Fundamento Que Pedro Y Cuál Es Ese Fundamento Te Quiero Contar Esta Anécdota Yo Tuve Una Relación Y Cuando Esa Relación Terminó Muy Mal Yo Le Dije Al Señor Señor Por Qué Por Qué Yo Abriéndole Las Puertas De Mi Casa Por Qué Yo Abriéndole Las Puertas De Mi Corazón Por Qué Dándole Confianza A Esta Persona Esta Y El Señor Solo Me Respondió Y Me Dijo Porque Ahora Me Entiendes Que Yo Amándolos A Todos De La Misma Manera Dando Todo Lo Que Soy Y Ellos Sabiéndolo No Me Aman De La Misma Manera De Regreso Dios Está Esperando Que Nosotros Lo Amemos De Esa Misma Manera De Esa Manera De Regreso Dios Me Dio Una Lección Ahí Me Dio Esa Lección De Decir Ok Señor Yo Estaba Esperando Ser Amada De La Manera Incorrecta Yo Estaba Siendo Amada De La Manera Incorrecta Y Me Estás Enseñando Que Es El Amor De Verdad No Permitas Que Este Error Que Por Esta Causa Que Por Esta Prueba Difícil Yo Deje De Amar A Las Personas Como Debo De Amarlos Como Debo Dar La Vida Por Ellos De Ser Formada Para Poder Ser Luz Para Ellos Y Quiero Que Vayamos A Efesios 3 16 20 Dice Dice La Inmensa Riqueza De Su Gloria Pido A Dios Que Por Medio De Su Espíritu Los Haga Cristianos Fuertes De Ánimo Quiero Que Repitan Después De Mi Señor Hazme Fuerte De Ánimo También Le Pido A Dios Que Jesucristo Viva En Sus Corazones Gracias A La Confianza Que Tienen En Él Y Que Ustedes Se Mantengan Firmes En Su Amor Por Dios Y Por Los Demás Así Ustedes Podrán Comprender Junto Con Todos Los Que Formamos Al Pueblo De Dios El Amor De Cristo En Toda Su Plenitud Le Pido A Dios Que Ustedes Puedan Conocer Ese Amor Que Es Más Grande De Lo Que Podemos Entender Para Que Reciban Todo Lo Que Hacer Mucho Más De Lo Que Le Pedimos Ni Siquiera Podemos Imaginar Lo Que Dios Puede Hacer Para Para Ayudarnos Con Su Poder El Fundamento Que Debemos Tener Al Caminar En El Proceso Hacia Esa Visión Debe Ser Amor Nosotros No Vamos A Poder Salir Y Ganar A Las Naciones Salir Y Ganar A Los Jóvenes De Nuestro País Si No Tenemos Un Amor Genuino Si No Empezamos A Amar De La Manera Correcta Dios Está Esperando Que Tú Dejes Tus Pruebas Que Tú Dejes De Ver Como Aprendíamos Deje De Ver Por Vista Sino Con Visión Y Amemos La Gente Necesita Ser Amada Y Tal Vez Ellos No Tienen Fuerzas Para Amarnos De Regreso Pero Si Tienen Fuerzas Y Necesitan Que Nosotros Los Amemos Que Les Enseñemos Lo Que Es Un Amor Genuino Que Vayamos Y Les Prediquemos De La Palabra De Dios Yo No Quiero Ver A Mis Amigos El Día Que Cristo Venga Que Se Queden Conforme El Proceso De Mi Vida Ha Pasado Dios Dios Enseñó Algo Y Recuerdo Que Escuché A mi Papá Hablar Acerca Del Espíritu Santo Y Cómo Le Costó A él Recibir Al Espíritu Santo El Toque Del Espíritu Santo Y Ver A mi Mamá Recibir Todo El Tiempo Al Espíritu Santo Fue Algo Difícil Que Una vez Llegó Y Mi Mamá Estaba Tirada Y Le hizo Así Así Como Vos Cómo Vas Por Allá Abajo Y Mi Mamá Solo Como Déjame Estoy En la Presencia De Dios Y Cuando Escucho A mi Papá Predicar Eso Me Identifiqué Porque Hay Momentos En Que Uno Le Cuesta Sentir Al Espíritu Santo Y Uno Quisiera Estar Tirado Y Uno Quisiera Estar Carcajeándose Y Uno Quisiera Estar Lleno De Brío En Las Manos De Oro Pero Ahí Se Prueba La Confianza En Dios También Y Dios Me Decía Como Dicen Isaías 30 15 Dice En Descanso Y En Reposo Seré Salvos En Quietud Y Confianza Será Vuestra Fortaleza Y El Señor Me Enseñaba Y Me Decía Anita Quietud Tenés que Estar Calmada Tenés que Estar Quieta Apaga tus Pensamientos Cancela esos Pensamientos Y Escúchame Toma el Tiempo de Tomar esa Fortaleza De Tomar Tiempo De Conocerme A Mí Y Luego En Segunda De Corintios 12 15 Dice El Apóstol Pablo Nos Dice Yo Con Mayor Placer Gastaré Lo Mío Y Aún Yo Mismo Me Gastaré Del Todo Por Amor Por La Visión De Vuestras Almas Aunque Amándoos Más Sea Amado Menos Cuando El Espíritu Santo Cuando Dios Me Confrontó En Ese Momento En Ese Momento Decirme Anita Tenés Que Estar Quieta Cuando Yo Me Quedé Y Obedecí El Espíritu Santo Me Llenó De Una Manera Impresionante Empecé A Escucharlo Y El Espíritu Santo Me Dice En Este Momento Te Estoy Mostrando La Necesidad Que Yo Tengo Por Ti Yo Tengo Una Necesidad Por Ti Yo Tengo La Necesidad De Agarrar Todos Tus Dones Todas Tus Habilidades Todo Lo Que Está Pasando En Tu Vida Llevarlo Al Máximo Potencial Necesito Formarte Yo Te Estoy Mostrando La Necesidad Que Tengo De Formarte Pero Ahora Quiero Que Tú Me Muestres A Mi La Necesidad Que Tienes Por Mí Y Sabes Cuando Le Mostramos La Necesidad Que Tenemos Por Él En El Momento De Zarandeo En Ese Momento De Pruebas Difíciles Cuando Nuestra Confianza En Dios Es Probada Cuanto Confías Tú En Dios Para Cumplir Con La Visión En Tu Vida Y Quiero Que En Tu Lugar Cierres Tus Ojos Y El Espíritu Santo Me Dijo Antes De Entrar Acá Yo Les Voy A Mostrar A Ellos Lo Mismo Que Te Mostré A Ti La Necesidad Que Tengo Por Ellos La Necesidad Que Tengo Por Formarlos La Necesidad Que Tengo Porque Pasen Y Sean Vencedores En Esas Pruebas Difíciles Porque Tengan Confianza En Mí Si Hay Momentos Que Queremos Tirar La Toalla Definitivamente Hay Momentos Que Decimos Señor Pero ¿Por Qué? Porque A Mí Te Voy a Decir Algo Porque Dios Necesita Eso Tú Y Yo No Vamos A Ser Probados De La Misma Manera Porque Tú Y Yo Tenemos Destinos Diferentes Visiones Diferentes Tu Trabajo Es Diferente Al Mío Para Llegar Al Mismo Lugar Tú Vas A Ser Probado Diferente Diferente Que A Mí Yo Te Puedo Decir Cómo Pasar Las Pruebas Que Yo He Pasado Pero El Único Que Te Puede Decir Cómo Pasar Las Pruebas Que Tú Estás Pasando Es Dios Dios Conoce Tu Corazón Dios Te Necesita A Ti Y Quiero Que Te Pongas De Pie Así Cerrado Los Ojos Y Te Invito A Que Estés En Quietud En Este Momento Olvídate De Lo Que Está La Part Tuya Olvídate De Quién Está La Part Tuya Con Quién Viniste O Con Quién No Viniste Quiero Que Te Olvides De Todo Y Que Permitas Que En Este Momento El Espíritu Santo Ahí Donde Estás Te Va Empezar A Mostrar La Necesidad Que Tiene Por Ti Creíste Que No Tenías El Carácter Creíste Que No Tenías Los Dones Creíste Que No Tenías La Formación Pues Hoy Dios Dice Si Lo Tienes Solo Permíteme Formarte No Quiero Que Satanás Te Destruya Permíteme A Mi Formarte Levanta Tus Manos Ahí Donde Estás El Espíritu Santo Va Empezar A Tocar Tu Corazón Si Te Quieres Hincar Si Te Quieres Acostar Ahí En Alfombra Si Te Quieres Sentar O Quedarte Parado Te Invito A Que Lo Hagas Pero Que Nada Te Distraiga De La Necesidad Que Hoy El Espíritu Santo Tiene De Ti Para Cumplir Con La Visión De Nuestra Vida Corabo Sorocot Torocore Breştere Kirabab Saracarab Rondor Corre Breştere Kirib Torocore Brettere Kere Brosh Torocore Brendere Kirabab Saracarab Torocore Corre Carabashara Caraboso Torocore Breştere Corabo Torocore Brendere Kirabab Sat Taracayra Breştere Keire Kiribion Norocoro Brostor Torocore Beştere Kirabos Torocore Hay alguien Enfermo En tu Familia Tienes Problemas Económicos Tienes Problemas En tus Estudios Tienes Problemas Con tu Familia Con tus Padres Con tu Matrimonio Con tu Noviazgo Dios Dice Hoy yo estoy Ahí Búscame Yo te voy A dar La salida Yo te voy A decir Cómo salir De ello Yo te quiero Formar Yo te voy A decir Qué debes Hacer Para seguir Caminando Y no ser Destruido Para seguir Caminando Y poder saltar Los obstáculos Para seguir Caminando Y que nada Ni nadie Te pueda Detener En el camino Hacia tu Visión Yo soy La solución Yo soy La solución A todos los Días de tu Vida Yo soy La solución A la visión Que tengas En tu Trabajo A la visión Que tengas En donde Quiera Que estés En donde Quiera Que te Desarrolles